Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del canal, en esta ocasión les traigo otra entrega más De estas series especiales, nombrados como que Salió mal, donde saben que reviso películas malas Sí, clásicos que tan malos Pueden resultar buenos, pero en este caso Es un tremendo bodrior recién estrenado Que tiene a Nicolas Cage Y dije, bueno, es una copia de Five Nights at Freddy's Debo decirlo Y tenemos la esperanza que al tener a este actor Pues podía resultar por lo menos interesante O de ser de esas películas que son muy muy malas Como dije, que al final pues te gustan Pero el problema es que este es un bodrio Es insufrible, cabrón No se puede consumir, no se puede ver Está malísima, cabrón Se nota Que usaron uno de los guiones descartados De Five Nights at Freddy's Como sabrán son muchos guiones Por lo menos se dice que son más de 10 Más de 10 guiones que comentó el creador original de Five Nights Este es uno de esos que se había Comentado hace un par de años Y bueno, como lo rechazaron Me imagino que el wey se ardilló El wey que lo hizo Y fue con alguna compañía Para que lograran concretar esta película Y pues pensando que tiene a A Nicholas Cage Que se iba a vender Pero es que no mames, cabrón Es una porquería Súper porquería Malísima Bueno Entrepreta al janitor O al intendente Este wey No habla No tiene ningún diálogo Terrible, cabrón No mames Acaba de salir Por cierto Y no se podía salvar Aparecer en esa sección Siendo revisada con el estilo Que ustedes ya conocen Que es cómico, divertido, analítico Evidentemente para nada No sé si a alguien le vaya a gustar esto Probablemente a los más niños Que son los que siguen mucho Five Nights at Freddy's Bueno y que no tienen todavía Un concepto muy pulido De calidad y cinematografía Probablemente De todos modos Les recuerdo el dicho de la sección Si para gustos de los colores Y bueno al final cada quien Pues sus pinches gustos Definitivamente Pero bueno Vamos a comenzarle con este Especial de revisión Como no Si Como sabrán en este punto Siempre doy mis comentarios Por si alguien quiere aventarse esta cosa Y perder su tiempo No dura mucho No dura ni dos horas Es como hora y media De sufrimiento cabrón Está tan mal hecha Tan mal filmada Las actuaciones Si podemos decir que son actuaciones Porque ninguno de los chamacos Actúa bien Nicolas Cage es golpeando Botargas a lo pendejo Una hora y media cabrón O sea no mames Es terrible cabrón Súper mala No tiene un No tiene un sentido wey Híjole que mal hecha está Evidentemente El director Se supone que no es un novato Pero la producción Y la manera en la que está realizado esto Es de pena ajena cabrón Está súper barato Esto está incluso inferior A producciones de tipo B Parece un proyecto estudiantil wey Está súper Súper madreada Es lo que puedo decir Súper madreada Está muy muy mal hecha cabrón No esperaba mucho Y aún así lograron decepcionarme Así como dice Duy Quebrón porque La esperanza era nula O por lo menos esperaba Que fuera divertida Pero es que ni siquiera es divertida Es Es simplona Ahora sí que no No tiene propuesta alguna Y Utilizan las mismas locaciones Una y otra vez Se nota que es un lugar muy pequeño Donde grabaron No Ni cómo ayudarles Ahora sí que Si la quiere ver alguien Por el simple hecho De que es fanático De Nicolas Cage O por el morbo De quererla ver Por el hecho de De que es una imitación Pirata o barata De Five Nights at Freddy's Pues adelante Solamente por eso Podrían verla Pero créanme que Van a perder nomás El tiempo de su vida Al final cada quien decide Eso sí Todo tú lo quieres ver Adelante Véanla Cada quien decide al final Pero es que no mames Si es un bodrio De nivel descomunal Por lo menos hay películas malas Que tú sabes Que juegan con el concepto De Ah Esto lo voy a hacer Así de estúpido Pues para que sea divertido Aquí el director Lo intenta hacer Pero no le sale Imagínate Entonces intenta hacer Sería la película Y de repente La intenta hacer chistosa Y no le sale Ahora sí que hasta Para eso se necesita talento Pero bueno Super mega bodrio Al final cada quien Toma su decisión Es malísima La historia es súper predecible No hay ninguna cosa original Las pinches botargas Están de la chingada No mames Ni cómo defenderla Y los efectos Si es que Si le puedo llamar efectos Son terribles Bonita chingada Esta madre cuesta 40 dólares Están pendejos Pero bueno Ustedes díganme su opinión Y bueno Voy a pasar a contar Toda la historia Estáis advertidos Porque lo voy a contar Lo más rápidamente posible No tienes En sí la historia Es Five Nights at Freddy's Es un clon pinche Pinche chafa Chafa Es como un botle Que es un pirata Este Pero bueno De todos modos Les advierto que tiene Spoilers Spoiler alert Ok Comencemosle pues Si Inicia Mostrándonos como una pareja Que que mal actúan Cabrón O sea No pudieron buscar Alguien peor O sea Como que dijeron Vamos a poner a los peores Que encontremos Cabrón Como A ver si dizque actúan Yo que haber sido La prima del Del director O la tía Chafísima No actúan ni O sea Hasta para actuar Dos segundos Lo hacen mal Cabrón O sea No jodas Es imposible El nivel de terrible De esto Y van huyendo Dizque de De Willis Y a uno lo jala Y suena así Super chafa O sea Me imagino O estoy queriendo Creer que ellos Sabían que esto Iba a ser consumido Por un público infantil Y la hicieron Super boba Y ridícula Y sonza No No lo sé Es que en serio Es ridículo Es sumamente ridículo Se lo llevan Y lo matan Ni se ve Y a la otra tipa Se ve que está ocultando Como una niña Y la niña La está observando Chafís Chingosísima la trama Y bueno La matan Sale un disque Sangre Viendo la pantalla De Will De Freddy's No es cierto De Willis Lo mismo Y se murió Total Inicio de la película Willis Wonderland El logo está bonito Pero no mames Total Vemos un carrazo Las tomas están Super mal filmadas Todas quemadas Cabrón Se supone Que este director Había trabajado En otros proyectos De clase B Se nota Que no tiene Mucha experiencia O su visión Pues realmente Sería muy limitada Terrible Se le ponió una llanta Evidentemente Alguien le puso Una trampa Eso es evidente Cabrón Y bueno Llamó a una grúa La grúa más cercana Se toma la bebida Esto ya lo hemos visto En un trailer Todo el tiempo Está tomando esas bebidas Como energéticas Y bueno Llega el de la grúa Se lleva el carro Para revisarlo Porque se le ponió La llanta Esa es la justificación Para que el personaje De Nicolas Cage Se quede a Participar A cuidar el lugar De Freddy's Cabrón De Willis Está super barata Super piñata Y luego Como que el audio No sirvió De esta parte De la película Y está doblado Se escucha bien Pinche pirata No chafísima Está hecha Con las nylon Con el hulu Y este No que no puede Puras pendejadas Cabrón El guión es un asco Cabrón Y luego Por lo menos Nicolas Cage No dice ni una palabra Total Vemos a una joven Zola que está echándole gasolina Al lugar de Willis Y llega Esta chica Que es Disque la estelar Que que mal actúa Cabrón Yo no sé Como ganó Como ella Fue la seleccionada Para este proyecto Yo creo que es en Tom Power Porque no tiene talento Alguno Y ándale Pues que llega Una viejita policía Y se la lleva Que evidentemente La conoce No sé si es evidente Se la lleva Y ya le dice No vas a quemar el lugar A la chingada Y bueno Ya cuando La va a llevar A su Es como Una casa móvil Super pirata Y Nicolas Cage Está volteando ahí Cuando él va con el Güey este de la grúa Y se la queda viendo A la niña O sea se supone Ella es una mocosa Para Nicolas Cage No jodas cabrón O sea pinche enfermo El que se le ocurrió Esto de que Según esto Se ven como con miradas A Zezozona Según ellos Pero la mirada De ella es terrible Y parece ella Que está zurrando No mames Terrible Y la cara de la viejita También cabrón O sea no mames Un asco de película Total Le pone unas esposas La marra ahí Y le dice ¿Cómo voy a ir a mirar? Pues te miras allí Y ahí está una mochila Por si tienes hambre Chafísima güey Diálogos quemados Diálogos clichés Maldichos Mal actuados No No tiene madre Esto hace ver Cobra cae como un lujo Imagínate No mames Total Llegan a reparar el auto No le pasó nada Es una mamada Bueno no se le habían punchado Las llantas Que estupidez Resulta que se le chingó La máquina Pinche carras Y ándale pues Que le dice No sabe que Le va a costar como mil dólares Y le da una tarjeta de crédito No aquí Solo simplemente Se acepta efectivo Y bueno Lo que está viendo Este Le están reparando El carro Está este disquetaldero De perdidos Pero más Pinche pirata Cabrón Se nota que Los acaban de imprimir Así con la No se ven como Este Como les digo Como Carteles de se busca Se ve como Los acaban de imprimir Cabrón Se ven piñatas O sea Ni siquiera pudieron hacer Un pinche cartel Bien realizado Que se viera Creíble Cabrón Se nota que Lo imprimieron Con la Epson Cabrón O sea No mames O sea No tiene madre Esto cabrón Una porquería Total le dice No acepto Tarjetas Por efectivo No tengo efectivo Le dice Bueno Conozco a alguien Que le puede dar La chamba Y le puede pagar Y con eso Saca para arreglar El carro Quiere que lo lleve Simón No habla Nomás mueve La asienta Llega con el cabrón Este que es el dueño De Willis Wonderland Que es un güey Como tejano Con la tejana Chingos y botas Piteadas cabrón Y le ofrece Trabajar ahí Cuidarlo por la noche Porque Es un lugar Al cual Este Lo atacan mucho Y este Necesita que lo limpien Y Nicolas Cage Acepta el trato De cuidarlo Y dice Era un lugar Que se usaba antes Y el otro día No está Funcionando Five Nights at Freddy's Cabrón Y cantan una canción Es your birthday Es your birthday Es una canción así Como Five Nights Cabrón Es your birthday Chafísima Total Nicolas se queda Y cuando lo están Mostrando todo el lugar De repente Siente que se mueve El pinche mono Y si es cierto Se mueve cabrón El pinche Willy Se movió Chingosísima la trama Y es como una botarga De dos varos cabrón De dos pinches pesos Total Si Se dio cuenta Que se movió No lo hace pendejo Total Le dice Ya esta es la camisa Del staff Por lo menos Los de la película Dijeron Hagamos camisas Cabrón Para sacar algo De varo La quise comprar No la venden Más que en Estados Unidos No la venden Para el resto del mundo Y cuesta 30 dólares Así que Ya no la quiero Gracias Entonces le dice Bienvenido al staff Porque hay muchas camisas Se las pasa cambiando Nicolas Cage Todo el tiempo Camisetas Porque las va a ir ensuciando Total ya se queda Vemos como un grupo De amigos De la tipa esta Van y la liberan Le quitan las esposas Chingosísima la trama Le dicen Que hay nada más Que quemar ese lugar Ese lugar está maldito Hoy es el día Que lo vamos a quemar Vamos Y ya no se quedan Que van a ir a quemar El lugar de Willy La trama más pinche Y predecible del mundo Total El señor limpiador Ya está Ya está limpiando todo El janitor Limpiando todas las cosas Con música pinche De repente Los monos de atrás Si se mueven No es nada misterioso Se ve bien piñatas Se ve que son personas vestidas Que pitera Está la película Se la pasa tomando Su bebida Ve que hay un Este Un pinball Lo limpia Después Sale esta otra escena En la que está Volviendo a limpiar En la parte principal Y se empieza a mover Esa madre Que es como una avestruz Una avestruz Y esta habla Y es un CGI Es la única parte Que tiene un CGI En la película Cuando se empieza A mover la boca Esta la ataca Y la hace un rasgado Así en el cachete Y se encabró a Nicolas Cage Y me le da de palazos Pero es que está Súper piñata La calidad es muy barata Es como si vieras A Nicolas Cage Pegándole A unos peluches Cabrón No tiene sentido Es una pobreza De producción Y una estupidez Y luego le sale Como un aceite Una cosa negra Obviamente no sangre Y le sale así Una cosa Y se charpea Siempre a Nicolas Cage Nicolas Cage Es como ver El super show Del charpeado De Nicolas Cage Toda la película Se la pasa embarrado De esa madre Que parece aceite Y bueno Mata a la guajolotona El guajolocombo A la guajolotona La avestruz Le arranca Unos efectos chafas En postproducción De chispitas Y le hace El fatality Le sacó La espina dorsal ¿No es cierto? Bueno Se supone Que eso es el cuello ¿No? Ay Dios Terrible Pero bueno Total Se embaró la camisa Y se la cambia Y así se la pasa Toda la película Cambiándose la pinche camisa ¿Cuántas camisas habrán usado? Como unas 200 Y bueno Total Tenemos a este grupo De relleno Esto es relleno Un policía novato Con la señora policía Y hablan del lugar Que es muy misterioso Y la chingada Esto no aporta nada Total Va a limpiar ahora el baño Está de la chingada El pinche baño Y vemos como lo limpia No hay diálogos Solo ves a limpiando Eso no es divertido Eso Ni siquiera es entretenido Es estúpido Es una pérdida de tiempo Total Ya limpió todo Y De repente Se escuchan Que están Activándose los monos Solos afuera Bailando y cantando Y él sale a verlos Esto no aporta nada Solamente se ve misterioso El pinche Tails Miren Es como Tails Cabrón Es Willis Chafísima Parece Parece una botarga Descartada De cualquier pinche Lugar pitero Están bien pobres Las disquebotargas Que ni siquiera Son animatrónicos Son botargas Y bueno Este wey los ve feo Total Willis Es el que controla A todos los demás Y le va mandando Cada uno de los otros Para que se enfrenten Con el janitor Si Justo como Five Nights at Freddy's Y este wey Manda diferentes A que lo vayan atacando Chingo Si si me atreva Total Lo ataca el gorila En el baño Un gorila en el baño No Bonita Bonita chingadera Y se pone unos madrazos Chafísima Está todo movido Se ve todo borroso Está mal filmado Mal iluminado No No tiene madre Cabrón Y bueno Le ponen unos sonidos Chistosones Les digo que esto Lo quieren hacer Como para niños Yo creo que sabían Que los niños Iban a ver esto Porque los niños Son los que apelan O lo que les atrae Five Nights at Freddy's Es su franquicia No Prácticamente Entonces aquí Le pega con esa madre Que es este Estapacaños Y suena O sea Ay Dios santo Que estúpidas Al final Le parte su madre Y lo estampan Del migitorio Y también se charpeó De vuelta O sea Vícolos que es de vuelta Se charpea Curioso A todos los va poniendo En bolsas negras Nomás que está cerrada La puerta Lo encerraron Y no puede escapar Pero bueno Está allí Chingosísima la trama Total De vuelta Vuelve a ver feo A Willis O sea Neta No hay diálogos En serio En toda esta parte No ha habido Ni una sola palabra Todo es así Como si fuera Una transmisión De juego Pirata Total Se vuelve a tomar Otro pinche refresquito Y se pone a jugar Pinball En serio Así es la película Es una porquería Y bueno Ya llegan los macosos Cabrones A querer quemar el lugar Si Traen gasolina Y chingosísima la trama Esto no es bueno Porque esto es un mal ejemplo Pero bueno Total Empiezan a rociar Que es una referencia También a Five Nights at Freddy's Por cierto Guiño guiño Y cuando ya están a punto De prenderlo Se dan cuenta Que hay alguien adentro Está Nicola Sketch Y le dice Oye sabes que Hay un cabrón adentro Y le dice Prendémoslo No es nuestro pedo Y le dice No 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 Espérate cabrón Oye no mames Cómo vamos a prender esto Si una persona inocente No merece morir Por culpa de este lugar Por los Los que se han perdido Por culpa de este lugar Entonces no Hay que Hay que decirle Que tiene que irse Porque lo vamos a quemar Entonces ella se mete Por el ducto Y me la ataca El pinche cocodrilo Wey Chafísima wey Un ducto Más pirata del mundo El ducto más grande Que he visto en mi pinche vida Cabrón Y la botarga se ve súper pirata Wey Se ven de muy bajo presupuesto O sea no tiene madre Wey Si quisieron jugar Al hecho De que se viera Barato y pirata Y que eso fuera cool Ni siquiera les quedó bien Cabrón Ni siquiera supieron Hacer la parodia Wey Total Se pelea ella Sale del ducto Y cae directamente A este cuarto Que se ve súper Chafísima wey Con lucecitas Y se enfrenta con la hada Es una hada pirueta Se tira madrazos Pero esta es súper hábil Esquiva y la chingada Total Los demás amigos Deciden subir al techo Por algún pinche No tiene sentido Pero le ven las nalgas A esta Porque se va subiendo Y enseña todo el culo Cabrón O sea eso es lo que les encanta Ay Dios Que terrible Total Se encuentra con Nicolas Cage Y le dice Se escapó la pincheada Como mi miada Mi miada La miada Cabrón Se escapó Le tiré madrazos Nicolas Cage Nunca habla Total Estos weyes están En un recorte pésimo De pantalla verde Wey Esto parece como De la calidad de The Room ¿Se acuerdan de la película Esa mal hecha De los noventas? Esto se ve peor Imagínate cabrón El recorte se ve piterísimo Diz que están en el techo Pero es un montaje De dos varos cabrón Y aún peor Diz que se pelean Y el techo se rompe El efecto de dos pinches varos Y da la casualidad Que todos caen En un pequeño lugar Donde estaba lleno De pelotas Y no les pasa nada Ay no Que asco de película Cabrón O sea yo sé Si le están Si la tirada de ellos Era Que esto fuera Campy Que eso es lo que creo Que estaban queriendo hacer Ni siquiera les quedó bien Cabrón Ni siquiera es chistoso Porque están De repente lo quieren hacer Muy realista Y de repente se ve muy barato Es una estupidez No logran ni de un lado Ni del otro cabrón Total El Nicolas Cage No les dice nada Nomás se les queda viendo Pero deán entender Que hacen chingados aquí adentro Y bueno Le explica esta No sabes que Es que este lugar Se tiene que destruir Se han muerto muchos aquí Se han desaparecido Por culpa del Willis Y que la chingada Y Nicolas Cage No les hace caso Les cuenta una historia De cómo sucedió todo esto Durante muchos años Este lugar Era un lugar para Era un pendejo Era un sitio de fiestas Y los trabajadores Hicieron un pinche ritual Y sus almas Pasaron a los muñecos animatrónicos Esto es un guión Que ya habíamos comentado The Five Nights at Freddy's Y el cual Se terminó Descartando Chingasísima la trama ¿No? Y bueno Pasó ese suceso A unos años Dejaron Pasaron Pasó el tiempo Y de vuelta El dueño hijo de la chingada Volvió a abrir el mismo sitio Y pasaron más asesinatos De niños Y más cosas ¿No? Pero sí Aquí los monstruos No tienen almas De niños asesinados Como Five Nights at Freddy's Porque eso es de muy mal gusto Debo decirlo Aquí nada más Son personas obsesionadas Y locos asesinos Que eso también Ya lo habíamos comentado En un filtraje De un guión De Five Nights at Freddy's Pero bueno Está de la chinga De todas maneras ¿No? Total Le dicen esto Le dicen que el lugar Está maldito Y como a él Le cae el 20 O sea Ya mató A dos animatrónicos O sea Esto no tiene sentido Es una estupidez Y dice Bueno Pues le voy a dar En su madre A los demás Me imagino Que es lo que pensaría Porque nunca sabes nada Total El este gallo Claudio El gallo El gallo caballero Porque es un gallo caballero Mata a uno de los güeyes ¿No? Y a otro de los amigos Lo mata la hada Chingoncísima ¿No? Y Nicolas Cage Por fin ya sale Y le dan su madre Al caballero Y agarra su espada Y le vuela la cabeza Toda la película Es así Es Nicolas Cage Partiéndole su madre A cada uno De los distintos Animatrónicos Piratas De dos vinchisbaros No es divertido Ni divertido Ni entretenido Cabrón Ese es súper Súper repetitivo Así como mis palabras Súper cliché Y bueno Total Ya lo mató Cuando están cochando Los otros Este tipo Y la tipa Piratísima Le sale al cocodrilo Y se los traga A los dos Hijos de la chingada Y se comió a los dos El pinche cocodrilo De dos varos Cabrón Ay no Qué asco De película Cabrón Qué asco Y bueno Llega Nicolas Cage ¿Qué chica Mata al cocodrilo? Es que es invencible Cabrón Nadie le puede hacer nada A quien sea Le parte su madre Y le mete la mano Así por el hocico Y le saca El corazón ¿No es cierto? Como Kano Bueno Kano Wins Fatality ¿No? O sea Qué estupidez Las hace fatality A todos Por cierto Ya la mató Y bueno Esta es la camaleona Y está un tipo Escondido De los amigos De ella De la tipa Todavía Dice Sal No soy mala persona ¿No? Y eso Cree el pendejo Que es muy pendejo Esta evidentemente Es mala la camaleona O sea Pero que la botarga Tan pitera Cabrón Está súper pitero Todo Chafísima Total La policía ya va para allá Porque el güey ese Que estaba escondido Les llamó Y la viejita cuenta La historia del lugar Sí Al parecer Hay como un arreglo Así misterioso Al respecto Con Willis Que él es el que controla Todos los otros animatrónicos Y le prometieron Que este No mataría a más personas Pero que le estarían llevando Algunos Para que él los pueda asesinar En el lugar Eso trata la historia Es en serio Entonces ellos tienen Como un acuerdo con Willis De llevarle gente Constantemente Para que los mate ¿No? Si no Sería peor el destino Chingoncísima la trama Total Sí Nos muestran la historia Y los dos güeyes Que vimos al principio Que actúan terrible Güey Fueron otros Que cayeron De la misma trampa Que Nicolás Cage Les chingan el carro Llegan allí No tienen dinero Les ofrecen trabajo Se meten ahí Y se los chinga Freddy Esa es la Freddy Willis Willis Y eso se repite En todos ¿No? Te deben entender Que esto ha sido Durante muchos Muchos años Porque te muestran Al señor vaquero Y al viejo Este regordete Que estaban más jóvenes ¿No? Supuestamente Y bueno Al final Ya vimos Que los dos güeyes Estos son los que murieron Al principio Y dejaron a la niñita Que la niñita Evidentemente Es la chica Esta verijona Que quería quemar el lugar Y que ahora está Ahí con Nicolás Cage Chingoncísima la trama No Qué pinche original Cabrón Ay no mames Ay Dios ¿Quién llegó a producir esto? Hay como ocho productoras Al inicio de la película ¿En serio? Pero bueno Total La camaleona Ya le enrosca La lengua Por el cuello Y mata a este cabrón En segundos ¿No? Llega La tipa Esta pirotísima Le da una patada A la camaleona Nicolás Cage También llega Pero como le suena una alarma Y cada vez que le suena la alarma Él tiene que ir a jugar Al pinball Y tomarse un refresco Cosa que no tiene sentido Es una estupidez Y no le entiendo por qué No agrega nada a la trama Y no tiene sentido Cabrón Se enfrenta ahí un rato Se recuelcan por ahí Hasta que ya llega Nicolás Cage Y ya le parten su madre A la camaleona Cabrón Con un cable ¿No? Terrible ¿No? Total Cuando salen Está la chingosísima Ada Y Don Tortuga Ranchera Cabrón La Tortuga Niña Ranchera No es Slash Ranchero ¿No? La Tortuga Niña Ranchera Cabrón Y los ven así como amenaza Pero Pues llega la policía Y le empieza a hablar a Willis Y los demás los juzgan de loca Y le dicen Hey Te lo voy a dejar esta aquí Para que acabes con él ¿No? Y nosotros nos vamos a ir ¿No? Te lo voy a dejar Para que le des en su madre ¿No? Le dice la La tipa policía Porque bueno Es como un acuerdo Que tienen con Willis De dejarle gente Para que los mate ¿No? Está bien loco esto Total Los dejan A Nicolas Cage Los dejan con unas esposas Es decir Que no tiene libertad De tirar madrazos Y le dicen las dos La camaleona Y la La esta hada ¿No? Vamos a tener Nuestra Chut Manua ¿O qué es? Manua Chutua Nuestra Manua Chutua ¿No? O sea que se va a tirar las dos Chingosísima La referencia ¿No? Total La tipa se la lleva El otro policía estúpido Y en medio camino Son atacados Por la tortuga ranchera La tortuga ranchera Que estupidez Y habla Si Oh no Si No obtienen las balas Las balas Se las quité yo Y el otro Ya lo mató Lo mató en segundos ¿No? Entonces ella Tipo Sarah Connor Que mal agarra Tiene madres He visto peores He visto malos trabajos Pero es que esta película En serio Wey En serio La banana splits Que es un clon También piñata Que salió hace Como un año Tenía por lo menos Una secuencia Y tenía diálogos Esto no tiene nada Es este mono Limpiando Y de vuelta Apareciendo los malos Y matándolos Y no tiene sentido Cabrón ¿No? Total Ya llegó la hora Desde la gran batalla Final contra Jiren Cabrón ¡Ja ja ja! Contra Jiren No, si El torneo El final del torneo Del poder Cabrón Ya mató a todos ¿No? Y se le pone frente A frente a Willis Pero este no le hace nada ¿No? Y bueno Vuelve a sonar la alarma Vuelve a jugar De vuelta Este Pinball Baila Ay no Baila Cabrón Baila Nicolas Cage No wey Neta Neta Cabrón Que asco Cabrón Total Saca la basura Y lo ve La viejita Que se había quedado Allá afuera Don Getona Y lo vuelve a meter Con la escopeta Sorpresa ¿No? Se le aparece Willis Ya revivió No sé por qué No tiene sentido Cabrón Y Willis Me la hace un fatalite A la viejita ¡Fua! La parte en dos ¡Oh! Fatality Se ve tan piñata Y después Este güey Ataca Nicolas Cage Pone música Y la música Lo distorsiona ¿No? Y le pone una chinga ¿No? Lo raza y todo Y se ve todo borroso Una porquería Total Después de que le puso Una chinga A Nicolas Cage Este se le sale De las pelotas Porque lo aventó Las pelotas Y despierta A Nicolas Cage Agarra unos palos Y pone en una bolsa Unas latas Para darle en su madre A Willis Y llega la gran batalla Final ¡La gran batalla! ¡Qué porquería! Estoy viendo Y se ponen A darse madrazos A Nicolas Cage Le pega con los pinches Palos Y con las latas Cabrón De una manera Que dices Tú no No puede ser Es que No No mames No No chingues Es que ni siquiera Es divertido O sea Por lo menos El 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 pinche El ¿Cómo se llama? El pinche dinosaurio Ya se me olvidó No Hay otras películas Parodia Que son divertidas Esta no es divertida Y luego le pega Así con las latas Y salen disquechispas Chispas puestas En postproducción Cabrón De dos varos Una porquería Y al final ¿Qué creen? Se huele O sea Esta es la película De ver a Nicolas Cage Embarrado Yo creo que Alguien tenía Como una especie De filia Cabrón De querer ver a Nicolas Cage Embarrado en chapopote Cabrón Porque toda la película Sale embarrado En chapopote No es sangre Evidentemente También no le ponen sangre Para que esto No tenga una clasificación Raider Art muy alta Y esto lo pueden ver Los niños O sea No tiene violencia No No tiene violencia Son prácticamente los monos Matando a los monos Y no tienen sangre Tienen aceite Cabrón ¿No? Y bueno Al final Ya está Ahí está Pobre pichy De Willis Tirado Lo mató súper fácil Yo dije Va a ser una madriza Tipo Goku ¿No? No No güey Dos madras Y ya chinfla a su madre Y ándale pues Que Ya lo tiene ahí Tirado Y Nicolas Cage Le agarra la cabeza Y la hace el fatality De Sub-Zero Cabrón Finishing Fatality Le chingó la cabeza Cabrón Se dieron chispas ¿No? Para que es un robot Para que vean que es para niños ¿No? Dios santo Cabrón En mi epilepsia ¿No? Y bueno Le hizo el fatality Fatality This is Johnny Cage No this is Nicolas Cage Wins Fatality Es que esto es casi Mortal Kombat Esto es más Five Nights at Freddy's Con Mortal Kombat Cabrón Piñata de dos varos Cabrón En serio es que es mediocre He visto películas Con bajo nivel Pero esta es una mediocridad De un nivel Descomunal Cabrón Y bueno Al final vemos que la basura Quedó viva la hada Cabrón No se murió Solo andaba de parranda Y ya se va Nicolas Cage Porque sal Bueno Sobrevivió todo el pinche día Llega el viejo Se sorprende Porque nadie había sobrevivido Todos habían muerto Y él se quedó con cara de Wow Y dice Ah este cabrón es una reata ¿Y qué creen? La tipa Se enamoró de Nicolas Cage Cabrón Se enamoró Porque mató a todos Y se enamoró del cabrón Entonces dice Pues me voy con él Nunca hablan Todas esas señas Cabrón Y ándale pues Que ya se va Nicolas Cage En su carrazo Que si se lo arregló el güey Y ya se va En el carro Y se lleva a la muchachita Cabrón Muy pervertido sexual Y estos güeyes Dicen Ah nunca he visto un cabrón Que fuera tan chingón Y si pudo acabar con todos Vámonos güey Y cuando se van a ir Enlada de los dientes Cabrón Ojo si tiene los dientes horribles Está agarrando el carro güey Y se ve súper piñata güey Que ya lo había rociado De gasolina Y ya nomás sabía Que utiliza un sipo Y lo prende Y explotan güey Que chafísima güey Que asco Asco Terrible güey Que porquería En serio He visto malas películas Pero hasta En serio Yo no Yo Si me dicen Vamos a producir esto Le digo no mames Se va a tirar el dinero A la basura güey Y hay como ocho productoras Involucradas en esto Total ya se van Ni siquiera limpiaron el vidrio Terrible Y no hablan güey Se va con ella Unas tomas terribles Se va a tomar su lata De su bebida Como siempre Y le termina convidando a ella Y ella también toma A las horas de que ya compartió Ay cabrón Y al final Eso si estuvo bueno Debo decirlo Está la tortuga ninja cabrón La tortuga ranchera La tortuga mariachi cabrón Y está en el camión Y dice Oh no Y la atropellan Supuestamente era Una tortilla Una tortilla Era una tortuga mexicana Dice Ay me chingaron Deberían haber puesto algo así Yo lo hubiera doblado Me chingaron Algo así Y ya la mataron Y se desbarató Ay Dios Si les digo que esto está hecho Como para un niño Muy probablemente Y ya Se acabó la película Y sale Willis ¿Les gustó? ¿Les gustó mucho? ¿Verdad que sí? Ay no es cierto No les gustó Esto sale al final Y así me quedé Como el de Mta madre cabrón Qué porquería Porque Y ahí termina La chingosísima Película En serio Ahí se acaba Y sí Es una asquerosidad No actúa nadie A nada Ninguno es actor Probablemente hayan sido Pues conocidos O amiguitos O disquesis Que serán actores Cabrón Pero yo no veo Ningún nivel Histrónico En ninguno de ellos Y miren que hay Muchísimos Gente Este Jovenzuelos Con talento Que ya quisieran Tener una oportunidad Pero estos llegaron Gracias probablemente Al Centón Power Claro que porque no Aquí no veo talento Cabrón Nicolas Cage También está de más Híjole No tiene un diálogo O sea le dijeron Güey tú no tienes Ningún No vas a ver Ningún problema En esta película No tienes que hablar O sea qué mamada Cabrón es horrible Y luego La chica estelar También terrible Terrible Lo hace horrible No No sabe actuar O sea Lo hace muy mal Demasiado mal Es increíble lo mal Que lo hace Incluso hace ver Actuaciones malas Como las que dije De Banana Split Es como mucho más Convincentes Por lo menos Tenían un seguimiento Actoral Esto es una cosa Mucho más baja En calidad Pareciera un trabajo Como dije Estudiantil Aquí no hay un nivel De ni siquiera De clase B Es inferior Imagínate Y el director Es un pendejo Debe de serlo Es que es un idiota ¿Cómo puedo haber hecho Esta porquería Y todavía presumir La existencia De la misma O sea qué idiotez Y luego todavía O sea No entiendo ¿Cómo pudo haber caído Tan bajo Nicolas Cage? ¿Cómo? No puedes caer Tan bajo Tienes un Oscar Cabrón Tienes un Oscar No puedes estar Haciendo esto Es ridículo Y los demás sonriendo Y la cara De Nicolas Cage Es de Bonita chingadera Si la cara De él es de Trágame tierra ¿Por qué está Haciendo esto Nicolas Cage? ¿Qué hizo Tan feo Nicolas Cage? Que merece Estar en proyectos Tan mediocres Como este No lo sé Es terrible Pero bueno En conclusión Lo que salió mal aquí ¿Qué fue? Pues absolutamente Todo wey No hay nada Que salvar aquí Es una basura total De principio a fin No tiene nada bien filmado Está toda mal quemada Todas las tomas Estaban quemadas Se ve todo borroso La producción Es súper mega Ultra pobre Las locaciones Se repiten mil veces Las botargas Están de la chingada Nicolas Cage Ni siquiera habla Lo hace de la chingada Los demás actores Son pésimos Todo está terrible Es un clon De jodido Piñata Más que pobre De Five Nights at Freddy's O sea Esto viene a dañar La imagen De una posible Futura película Decente de Five Nights Cuando salga La gente va a pensar Que esto estaba relacionado O algo así No tiene madre Pero por lo menos Tiene algo interesante Tiene que ser De mucha Muy buena calidad La película Five Nights Para que no sea Comparado con esto Entonces por lo menos Tiene que subir El nivel de calidad ¿Entienden? Por lo menos Lo que otorga Esta película Mala es eso Así que ya veremos Ojalá Este La beneficie Por lo menos Pero en fin Aquí termina este video Muchachos Nos gustaría saber Su opinión Respecto de esto La verdad Yo veía muchos comentarios Sobre todo De público muy joven Que decían Que esperaban esta película Y pues no mames Es un asco Un asco Una asquerosidad Se nota evidentemente Que está hecho Para ese público Un público Nada exigente Un público Que bueno Conoce estos títulos Y esto lo podrían relacionar De cierta manera Probablemente Los creadores del mismo Saben esto Y también están Buscando ese nicho De público Que pueda consumir esto Pero ¿Saben qué señores Que produjeron esto? Ese nicho No tiene dinero No van a comprar la película La van a ver pirateada Entonces ese dinero De todos modos No les va a llegar Aunque pensaban Que iban a hacer dinero Con esto Creanme No va a suceder Ni de chiste cabrón Y menos Después de saber Cómo está de mala Pero bueno Ustedes díganme su opinión Está Ni tan Hay películas Que son tan malas Que son súper buenas Esta No se puede Ni siquiera llega a eso Terrible Ustedes díganme su opinión Ya saben aquí En los respectivos comentarios Si no están suscritos Pues el pinche Willis Wonderland Se les va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a morder las patas No salió casi nada Cabrón Ni siquiera se movió Y lo mataron en dos segundos Es una estupidez Mejor Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que les lleguen siempre Los avisos de los contenidos Que suben el canal Porque voy a estar hablando De todo lo que viene De Five Nights at Freddy's Donde si va a haber una película Que va a estar mucho mejor que eso Así que activan su campanita Para que estén Aparentes de todos los contenidos Hay videos todos los días A distintas horas En la mañana A toda la noche Para que tengas siempre La campanilla activada Si no les aviso YouTube De todas maneras Métanse al canal Cuando puedan Para que no se pierda nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este videito Si te gustó Darle like Compártelo con los amigos Con los primos Con los vecinos Con los compañeros de la escuela Con la teca con la abuelita En el Facebook O WhatsApp O Instagram Donde sea Saben que eso siempre va a ayudar Porque más gente va a conocer Este contenido Esta información Y bueno Van a sumarse a esta comunidad Cosa que se les agradece Síguenme también en el Facebook Es Crítico Oficial En el Instagram Es igual Crítico Oficial En el Instagram igual Y en el Twitch igual Crítico Oficial Síguenme en todas partes del universo Porque bueno Es una manera de estar más en contacto Con toda esta comunidad Y con todas las noticias Y con todo lo que vaya saliendo Así que Síguenme por todos los lados Y bueno Ya nada más falta El agradecimiento Los que puedan Simple para que el canal Siga existiendo Hay gente Que hace sus donaciones En los en vivo Los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto Como el chingosimo Talescrack Está mucho mejor que Willis ¿Verdad? Claro que sí Ese pinche Willis Me la pela Me la pela cabrón Yo soy más chingón Y tú mucho más chingoncísimo Así que pídanme ya Rápido En ventascritica Arroba gmail.com Van en su correito Cuesta $3.50 Sin ropa $4.50 Con traje de Spiderman O con traje de Cobra Kai O con traje de Chantocloss Pídanme ya Cada trajecito Cuesta $100 Y me pueden pedir En este momento Y de esa manera No se vayan muy bien Si me compran No les digas No les digas No, bueno, está bien Si me compran Tendrán mucha felicidad En su vida Y será mucho mejor Que esta chingadera De película chafa De Final Fantasy Así que pídanme ya Justo ahora Rápido Agárrenle dinero a su abuelita No, Tess No les digas eso Está bien No le agarren dinero a la abuela Pero pídanle dinero a la abuela Pídanle dinero Y cómprenme En este momento Y ya me voy Ya me voy Chupen ya Chupen ya Y bueno Recuerden que tenemos Playeras también De Tales, Crack Y de otras cosas De Chingoshima, Tram Y muchas cosas más Pueden pedirles igual En metascritica Arroba gmail.com Ya no me falta La opción de los miembros Del canal Saben que esto cuesta Desde $20 pesos $49 pesos $200 pesos Y Ultra Instinto Cuesta $4.99 Recuerden que se les da Dos códigos de consolas De entrada Y un saludo especial A la sección de miembros Ultra Instinto En todos los videos De todas maneras Si tú apoyas Desde $19 pesos Apareces aquí Todos aparecen en esta parte Y tienen videos exclusivos Recuerden Insignia Se cambian mes por mes Y emoticos especiales Como el del Tales, Crack Y otros más Y recuerden que su nombre Destaca en color verde Durante las transmisiones De los en vivos Que esto ayude A que sea más fácil Que yo pueda leer Algún saludo Que quieran que les O quieren que los salude Que les diga O no quieran preguntar Algo Cosas de ese tipo Es mucho más fácil leerlos Si estás de esta manera Entonces vengan algún día A los en vivos Son de la semana 11.30 de la noche Viernes, sábados 12.00 a 12.30 Domingos 10 de la noche En adelante Ahí mientras juego Algún jueguillo nuevo Retro etc Coturreamos También nos hacen Unas preguntas Unas respuestas De hecho un poco Así que los veo Algún día Estos por los en vivos Y bueno Si ustedes quieren Ayudar al canal Pero no tienen ni un peso No se preocupen Se pueden ayudar Pueden ver los videos completos Sus likes compartidos Siempre son de mucha ayuda No lo descargan De manera ilegal Veanlo todo siempre En la plataforma de YouTube Porque este canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que les aparecen Gracias a estos comerciales Existe este contenido Porque ahí viene Todo el billete De la lana a la feria Para poder seguir existiendo Así que gracias Por ver todo siempre Puedes en la plataforma Oficial de YouTube Ya sea en la aplicación O en la página De internet De YouTube Desde ahí Es la mejor opción En la que puedes apoyar A que yo pueda seguir Haciendo este contenido Pues prácticamente Todos los días Así que muchas gracias Y bueno Le agradezco a los miembros Su tristinto del mes Anzutra el face 1 Muchas gracias A Ramón Darío Fernández Castillo Gracias también Y el primo Juancho Muchas gracias por su apoyo En este que es el nivel Más alto De suscripción del canal ¿Verdad Tails? ¡Claro que sí! ¡Besos en el ciclo centro! Pero bueno Aquí termina el video Díganme si piensan ver esto No lo recomiendo Pero bueno Al final cada quien Tiene su propia decisión Eso sí Cuéntame el chisme Y nos vemos hasta la próxima ¡Entrega! ¡Pesete Barrage! ¡Pesete Barrage! ¡Pesete Barrage!